Bueno, we are fantastic, ¿no? We are fantastic. Mañana es el día del periodista y vamos a recibir un colega, pero un colega inusual, un colega que, a diferencia de nosotros, no informa hablando o escribiendo, sino que no solo es periodista, sino que es artista, es un caricaturista brillante, creo que no lo tengo que presentar. Informa desde hace décadas con unas caricaturas que se han transformado en una marca registrada. Es un honor recibir a Rodolfo Aroxarena, más conocido por todos como Aroxa. Bienvenido, Rodolfo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. Un gusto estar acá. Lo recibimos por dos noticias de los últimos días. Una que hace pocos días recibió el premio de la masonería, el gran premio de la libertad de expresión pensamiento 2021, y otra por el lanzamiento de un libro muy reciente que se llama We are fantastic, como decía Nacho, que es un libro que recoge las caricaturas del gobierno de Jorge Valle. Así es. ¿Por qué la idea de hacer este libro, reunir a aquel gobierno, reunirlo todo junto en un libro? Bien, esto es bien sencillo. En el año 2019 lanzamos un libro que se llama Dibujos al Pepe. De otro expresidente, José Mujica. De otro personaje. Me faltaba hacer esa pareja de Bach. Necesitaba, de cualquier manera, testimoniar y equiparar también, de la misma forma y con la misma calidad, un volumen de Jorge Valle en lo que tiene que ver con lo que fue su administración, ¿verdad? Y, bueno, eso me provocó bastante satisfacción. Recordar todo aquel periodo. Es curioso, ¿no? Porque Mujica y Valle, por ejemplo, para tu trabajo, seguramente fueron de los que más material generaron. Y también, por ejemplo, para sentarse a charlar, a tomar un café, seguramente, no debe haber habido otros expresidentes o expresidentes más divertidos o más que uno deseara más, por lo menos, tener un tipo de desencuentro. Ahora, sus administraciones, en cualquiera de los dos casos, esta es una opinión mía, no fueron de las más destacadas que ha tenido el Uruguay en estos años, digamos. Dos puntualizaciones. A ver. En primer lugar, no es que tuve más material de ellos. En realidad, en cuarenta y pico de años, todos los mandatarios que me tocó dibujar, todos los gobiernos que dibujé, tienen abundante material. Lo que no hay es abundante información del personaje que fuera gente que estuviera fuera de la norma. Tanto Mujica como Jorge Valle, que es este último libro, son personajes anormales. Excéntricos. Exactamente. Son tipos fuera de eje. Dos personas absolutamente con actitudes que destacan claramente y se van de lo previsible. Claro. ¿Verdad? Yo no estoy hablando del punto de vista ideológico, porque no trabajo con ese enfoque, ¿verdad? De la personalidad. A mí me interesan justamente los perfiles de ellos. Son tipos que son fuera de norma y digamos como que los normales me aburren. Ahora, ¿por qué acuñar la frase We are fantastic? Que obviamente... Yo no acuñé nada. No, bueno, pero ¿por qué la cita en el título del libro? Una frase que en su momento fue muy criticada también por el momento que estaba viviendo Uruguay con la crisis económica, que se la dijo al secretario del Tesoro norteamericano. Yo creo que siempre fue un inoportuno. Ahí de Miguel Arrey, que hace un fantástico prólogo, empezamos juntos a hacer periodismo con Miguel, hace muchos años, nos conocimos en varias redacciones, recoge justamente eso porque no creo que sea la frase por excelencia que haya generado problemas, sino sorpresa. Y como está de moda ser positivo y mirar todo color de rosa, más impresionante que esa frase no hay. Es decir, dijo otras... Las argentinas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por lo tanto, no se trata, digamos, tampoco de tener textos con recoger lo que él dijo. Hay colegas que lo han hecho, hay mucha gente. Yo traté de manejarme simplemente con imágenes, sin palabras, ¿verdad? Ahora, esa excentricidad, tanto de José Mujica como de Jorge Valle, también se traduce en la estética que generaron las caricaturas de esas épocas. O sea, ¿tenemos un tipo de caricaturas más lisérgicas o más excéntricas en relación a si miramos las caricaturas que se pudieron haber generado en el gobierno de Sanguinetti, en el de Vázquez? Sí, yo repito, digo, a ver, como dicen los jóvenes, hay gente que está muy bien, que desarrolla su gobierno, que naturalmente por haber estado ocupando un cargo tan importante como es la primera magistratura, quedan en la historia, ¿no? De eso estamos todos de acuerdo. Pero hay otros que trascienden a eso, ya sea por lo bueno o por lo malo. El resto es uno más para atender, digamos. Está ahí, pasó hoy, no importa si fueron tres veces, dos veces, una, lo que fuere. Hay gente que tuvo 20 días, la presidencia o menos. Estos son pesos pesados y en este caso, además, un tipo que no solo tenía aspecto inteligente desde que era muy joven. El aspecto lo tenía, pero además era muy inteligente. ¿Cómo se tomaba a Jorge Valle todas estas...? No le interesaba. No le interesaba. No, no, nunca molestó, nunca presionó, nunca hizo nada, igual que Mujica. Ninguno de los dos le prestaba nada. Un humor descacharrante que a veces era hasta lacerante. Porque además lo extraordinario de estos dos personajes, y vuelvo a repetir, cada uno con su hinchada, ¿verdad? Es decir, cada uno con su... Lo interesante es que siempre fueron viscerales. Lo que le venía a las tripas lo procesaban, subía el cerebro y esputaban eso, decían, lo que les venía. Que está bueno porque son esos personajes imprevisibles. Es verdad. ¿Se terminaron? ¿Hay alguno que venga en la lista? Son dos preguntas en una. Del trabajo ya hecho, ¿hay alguien que merezca una revisión así? No, no, no me interesa. No. En realidad, con estos dos estoy bien porque, vuelvo a repetir, estos son imprevisibles, y la gente imprevisible es muy aburrida. ¿Y para el futuro hay alguno hoy en actividad que tenga ese rol? No, no sé. No sé. Yo no lo sé, no sé si voy a verlo. Lo que sé es que los previsibles son bastante aburridos y un embole, como dicen los pibes. ¿Y qué le dijo algo a la viuda de Valle, que estuvo en la presentación del libro? Ah, estuvo, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tuvo de él? Bueno, ella sostiene que yo lo conocí muy bien. Ajá. Y es cierto, lo conocí a Jorge muy bien. Un hombre muy humano, tremendamente humano, que hay gente que de repente eso no lo ve por distintas razones, ¿no? Ya sea porque está teñido ideológicamente, o porque perdió plata durante la crisis, o lo que fuere, pero cuando yo estuve muy grave, muy enfermo, y que salí de un CTI y en coma, fue uno de esos amigos, por llamarlo de alguna manera, porque no pertenecía a su círculo de amistades íntimas, recibí un llamado de él estando internado, que la comunicación duró una hora, y hablamos de todo, y era permanentemente... Y eso para el que está en una situación convalesciente, y eso es muy gratificante, ¿verdad? Claro. Es decir, que rescato otro tipo de cosas, de esa espontaneidad, de bajarse en un lugar, eso que nos llama la atención a los uruguayos, dice, fulano anda sin escolta, fulano... Como hacía Mujica, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo. Hay un pequeño detalle, ¿no? Es decir, si fuera Mujica el presidente de los Estados Unidos, no va a andar caminando. Estamos en Uruguay, claro. Si Obama fuera presidente en el Uruguay... Capaz que andaba. Seguramente. Ahora, el libro atraviesa distintos hitos o momentos álgidos del gobierno de Valle, ¿no? La crisis económica, la aftosa, por ejemplo. La crisis financiera. Eso, claro. Y desde la etapa, hasta ahora repasando rápidamente las caricaturas, prendiéndose ese habano dinamita, ¿no? Que habla también de esto que usted decía. Del perfil de él. Del perfil de que él decía lo que pensaba, sin importar muchas veces o medir las consecuencias. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Muy interesante. El perfil psicológico de él es muy interesante. Y en su interacción con otros personajes, también muy relevantes de lo que fue el Uruguay. Bueno, en este caso sí, porque a diferencia de Mujica, que en todo ese elenco gubernamental, el personaje era Mujica. Absolutamente. Va a ser el que va a quedar el resto. Ahora... Pero con Valle hay varios. Está el fraco Achugarri, sí. El libro recorre todas esas catástrofes que ocurrieron en aquel gobierno, porque realmente fue un periodo... Está muy bien eso. Sí, nos pasó de todo, digamos. Sí, sí. De lo cual, bueno, la lectura política, hay gente que le achaca más a él, gente que le achaca menos. Eso es variable según cómo lo ve cada uno. Pero lo de hecho es que no nos fue bien en esta... Por supuesto. Nos fue espantoso, digamos. Espantoso. Nos fue espantoso. Como Mujica también. Sí, exactamente. Esa fue mi primera pregunta al principio. Sí, sí, sí. Pero hoy en día parecería haber como una especie de mejor recuerdo de Valle. Y mi pregunta es, ¿eso es porque falleció? ¿Eso es porque lo humano, lo humano? ¿O justamente eso de ser un excéntrico, simpático, ha trascendido? ¿Qué fue lo que...? Yo creo que eso sería, digamos, es imposible juzgar lo que tiene que ver la impronta, el juicio y la valoración popular de la gente. Hay que entender y ponerse en los zapatos de la gente, digo, frente a determinado tipo de cosas. Pero creo que en el caso, como dije, que no solo parecía inteligente, sino que lo era, terminan pasando las cosas que dijo. Entonces no es que la muerte sea un sponsor para. Es decir, hay veces que los gobernantes, cuando tienen esa personalidad, dicen muchas veces cosas que son y cosas que no son. Por ejemplo, ¿te acordás de que él habló de que ganaba Menem? ¡Pum! Ganó Kirchner. Ah, no me acordaba de eso, ¿verdad? Sí, claro. Muchas cosas. Cuando hizo por radio extraordinaria una columna llamada Mujica, el destructor. Y en la medida que él iba hablando, decía, Mujica es un gran destructor. Y decía eso, es un gran destructor. Por esa razón, después que expone una cantidad de cosas con la cabeza de Jorge Valle, dice, por esa razón el Frente Amplio no va a ganar. ¡Pum! Ganó el Frente Amplio. Entonces, en definitiva, uno no puede tampoco juzgarlo por eso, ¿verdad? Porque creo que hay otra cosa. A mí me interesa otro tipo de cosas. No meterme en... En la política. ¿Tiene un tinta editorial en su trabajo? Bueno, yo me lo han preguntado. Es un género que tiene que tener opinión. Opinión, tiene opinión. Tiene opinión. Aunque sea un... Vos sabés, trabajamos juntos con Leonardo. Uno puede hacer un dibujo, un retrato, y ese retrato puede decir mucho. Sobre el personaje. Ahora, que sea un editorial, bueno, sí puede ser interpretado. Nunca trabajé en la página editorial, no me interesó para nada. Era encasillarme en algo que no... Y atarme a algo. Siempre fui un tipo de andar muy libre. Sin embargo, capaz que las caricaturas tenían un impacto editorial mayor que el que parecía ver las propias páginas editoriales. Bueno, claro, lo podés decir tú, lo podés decir otro. No me corresponde a mí establecer eso. Tampoco me corresponde, que lo he escuchado muchas veces, el politólogo. Entonces, disparate. Disparate, porque si nosotros con los dibujantes caricaturistas tuviésemos tanto poder de hacer algo de eso, hubiéramos evitado golpes de Estado, muchas cosas que no nos interesan. Pero no. Ahora, y más allá de la caricatura de tapa, que por algo está como caricatura de tapa, en ese repaso que usted hace de la forma en que usted retrató esa época, ¿hubo alguna caricatura en particular o que tuviera que ver con el momento o con la ocurrencia que tuvo en el momento de hacer esa caricatura que le haya destacado particularmente? Todas. Todas. Las disfruté todas. Y en el repaso... Perdón por la soberbia, pero... No, porque era un personaje que... Está bueno disfrutar de ese trabajo. Todos los periodistas, todos, estaban así, porque el chupete le gustaba a Mujica, el chupete le decimos en prensa a la audiencia. Sí, sí, en el micrófono. Claro. Estaban deseando que hablase para ver en qué... Jorge hablaba menos, aparecía menos, a pesar de ser personalista. Pero era fantástico. ¿Te acuerdas cuando habló de La Rúa? Que era un desastre la Argentina. Sí, total, sí. No sé cuánto presidente estuvo en cinco días. Sí, sí, obvio. Hizo un juicio de valoración imponente. Ahora, ¿nunca estuvo la tentación de hacer un repaso de la vida de Jorge Valle? ¿Siempre fue la idea de centrarnos en el gobierno? No, porque la vida de Jorge Valle, además de haber sido muy azarosa, es decir... La vida política, digo, ¿no? Sí, sí, yo recuerdo alguna... Bueno, sí, justamente. Porque ahí aparece todo el episodio también muy famoso. El del brazo. El del brazo, digamos, ¿no? El del brazo, de alguna manera, fue en una instancia, en la interna, que no la generó él, sino quien acuñó, digamos, eso para que, de alguna manera, él dijese que le habían arrancado el brazo. Entonces hizo muy famoso eso, arrancó de manera loca, porque yo quedé tan impresionado que salió en deportes. Es decir, el primer dibujo del brazo salió en deportes, donde estaba atajando Jorge Seré. Y el brazo... Y el brazo estaba tirado en el área. Y la gente enseguida lo captó. Para los jóvenes, como Nico, vamos a aclarar, digamos... Claro, explícale, explícale. Jorge Valle usó la imagen de que Sanguinetti... En el final de su mandato, al optar por quién sería su sucesor, cuando parecía que todo indicaba que Jorge Valle eligió a Tarigo, digamos, y hubo una interna. Jorge Valle usó la imagen de que Sanguinetti le había arrancado un brazo, que sintió como que Sanguinetti le había arrancado... Y a partir de ahí, Aroxa... Perdón, que tenía la previa de cómo se había dado la transición democrática, porque, en realidad, el líder de la 15 era Valle, él estaba proscrito, y entonces Sanguinetti termina siendo el candidato a la presidencia porque Valle no se podía presentar. Con el brazo estaba proscrito. Estaba el entendido de que, bueno, ahora vas vos... ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Y después en la interna ganó Valle, además, con Tarigo. Después ganó otro... Sí, manejó siempre muy bien las internas. Pero no, lo que quiero contar es que a partir de ahí, lo del brazo, durante, no sé si fueron meses o... Sí, sí, sí. Meses, ¿no? No recuerdo cuánto, pero el hecho es que... En todos los dibujos aparecía el brazo, incluso, por ejemplo, si era Jorge Seré atajando, aparecía el brazo de Jorge Valle... Sí, sí, sí. De acuerdo a Elizalde, que estaba entrando a las aguas de la playa Posito, que estaba toda podrida, porque justamente decía que había coliformes y no sé ese tipo de cosas que nos pasan. Y había un brazo caminando en el agua. Pero bueno, no está en el libro, este no hubo... No, no, eso no, porque no está dentro de la administración, concretamente, ¿verdad? El libro sobre el gobierno... Exactamente. El brazo volvió al cuerpo en determinado momento. Exactamente. Sí, claro. Por supuesto, cuando gana la interna, el brazo volvió a su lugar. Claro, claro. Bueno, y usted dice que con estos dos personajes ya le alcanza para este tipo de libros. Y por lo menos que quede testimoniado más allá de que quede la hoja de lo que fue la prensa del momento y que queda muerto porque, digo, si yo supiese que tres millones y medio, cuatro de un país van a la Biblioteca Nacional a revisar y revisar y revisar... Claro. Bueno, pero conociendo mi raza, que ni siquiera han leído la LUC, por ejemplo, estoy seguro que nadie leyó más allá de los que están en el tuco, en la cosa, lo que me interesaba era dejar un libro con esa documentación, ¿verdad? ¿Son caricaturas alguna nueva? Hay muchas adaptadas para que tenga un marco más jugoso. Claro. Un hilo conductor, una columna vertebral, ¿verdad? De la cosa. Y lo que más me sorprendió, a mí me sorprendió, de este libro es que la gente lo compró por pre-venta, en primera cosa, sin verlo. Compraron muchísimos, muchísimos. El día del lanzamiento, ahí los que había se agotaron. Y ahora el libro siguió vendiendo en el interior, que es una cosa fantástica. Y ayer me informa la editora mía que está agotado, ya se agotó. Entonces hubo que ya ponerse a trabajar sobre la segunda edición que va a salir en los primeros días de noviembre. Y que va a estar en librería, digamos. Sí, sí, ya está en alguna o estaba. Porque también volaron, ¿no? En fin. Bueno, bien. Lo que habla de un objeto de colección, un libro de una alta calidad gráfica y técnica. Está muy cuidada la edición. Pero todo el mundo conoce el nivel de los dibujos de Aroxa. Acá lo tenemos el libro, para que vean las dimensiones del libro. Y de alguna manera, esa avidez por comprar el libro me remite a... La gente extraña a Aroxa, los dibujos de Aroxa. ¿Por qué no hay dibujos de hoy de Aroxa? ¿Por qué no está en la prensa hoy Aroxa? Cuando yo quedo fuera del diario, yo automáticamente no tuve ningún miedo ni ningún burrito con hacer mis cosas a través de Instagram. Que las redes son formidables. Lo que no es formidable es la gente. Ese es el problema. Pero las redes, yo no le voy a decir a ustedes que están en la parte escrita o televisiva o radial. ¿Pero por qué lo dice lo de la gente en particular? Por la respuesta de las redes. Porque vas a ver las redes cloacales. Lo que son. ¿Pero sobre su trabajo en particular? No, no, no. En general dice usted. Conmigo comentan, te dicen que está bien, te dicen que es un desastre. Te pueden decir cualquier cosa. La manera de seguir a Aroxa hoy es en Instagram. Y yo estoy en Instagram y estoy bárbaro. Porque además, una cosa que hice por profilaxis es no seguir a nadie. Sigo solo a mis dos hijos. Y entonces, al no seguir a nadie, la gente le gusta o no. Se pelean entre ellos. Cosa que yo no desearía. Hay gente que se va de mambo. Y a todos les meto el corazoncito. En el comentario de los dibujos. Claro, molestarse en mirar lo que uno hace. Agradecer que están. Claro, es una de las cosas formidables que tiene el Instagram y que tiene la computadora de mano, como le llamo yo, al celular o al móvil. Es este que uno canaliza la ansiedad y la histeria. ¿Verdad? Ahí está la cuenta. La cuenta de Instagram suya. Ahí está. Exactamente. ¿Y hay algún otro proyecto que tenga? Hay muchos proyectos. Ese Odulio tapándose los ojos es el partido del otro día. Salió el otro día. Salió el otro día, ¿no? Curiosamente, ese dibujo ya también yo lo tenía hecho. Tengo que ser honesto. Cuando me viene algo a la cabeza, lo dibujo y lo meto en el freezer. Está bien. ¿Viste? Y lo saca en el momento que considera que aplica. Y cuando la temperatura está ahí en determinada situación. Arotza, molestador profesional. Sí, sí. Esa es una tarjeta que tengo a mano siempre con gente que es muy cartulina, que te dice, ¿tú tenés tarjeta? Y entonces le digo, sí, te tengo esto. Y le doy esto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, o sea que en realidad, ¿qué proyectos tiene así? Bueno, tengo varios proyectos mientras que toque apurar el trote antes que me pele, porque no sabés cuándo te toca, ¿no? Pero otros eran muy caprichosas, esa toca timbre. Eso nos puede pasar a cualquiera. Pero hay unos cuantos proyectos que ya seguramente se van a ir enterando. ¿Libros? ¿Otros libros? Todo, todo, va a haber de todos. Tiene todo un poco. Tiene todo un poco como en botica. Nos vamos a entrar en Instagram. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Rodolfo, a Roxalena, muchas gracias a Aroxa por habernos acompañado. Gracias a Aroxa, un placer. Y felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, un placer. Amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.